El Guacalito y Finca Las Américas presentan al Malet Folclórico Nicaragüense Azul. En su gala, Nicaragua, Zones de mi Tierra. A beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Boletos a la venta en evenpride.com o al 305-787-3178. Patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Malet Folclórico Nicaragüense Azul. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero. Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo. Ayer por la noche nos informaron y terminamos de entender un poco el fenómeno de lo que está pasando con el tema del parol humanitario y la negativa que hay de abordar a personas para que viajan a Estados Unidos, aun cuando tengan ese documento que se llama Autorización para Viaje Anticipada o Advanced Travel Authorization, ATA, por sus siglas en inglés. Entonces, esto, para tratar de dejarlo lo más claro posible, esto está siendo manejado de manera discrecional por las aerolíneas. Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el CBP, que son los que están encargados de este tema, han dicho claramente que quien tenga el parol humanitario y su autorización de viaje anticipado puede llegar a la aerolínea y si no hay problema con quien lo patrocinó, aborde el avión y chao, no pasa nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las aerolíneas deciden, no, yo no me quiero meter en eso, yo no quiero que venga nadie y le esté preguntando si usted puede o si usted no puede. Es así, 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 así como se los estoy diciendo. El comunicado de Avianca, que vamos a compartir con ustedes y que seguramente lo han visto en nuestras redes y en otros medios, dice que ellos, cuatro días después, salen con el tema de que no vengas a buscar leña porque no hay. Dice, actualización importante para pasajeros viajando hacia Estados Unidos con un documento de autorización de viaje anticipado. Dice, informamos que debido a nuevas disposiciones con efecto inmediato emitidas por parte de la U.S. Coastal and Border Protection, CBP o CBP, de acuerdo con su comunicación oficial del 3 de agosto del 2024, no se permitirá el embarque a los pasajeros que viajen hacia Estados Unidos con el documento Advanced Travel Authorization, ATA, por sus siglas en inglés. Lo anterior no aplica para nacionales ucranianos ni para personas que cuenten con un estatus migratorio válido para viajar a Estados Unidos, ya sea una visa, residencia o ciudadanía. Las personas, dice el comunicado de Avianca, que cuentan con el documento ATA, que no puedan cumplir con el requisito migratorio, su tarifa, según su tarifa, podrán optar por un reembolso según las políticas de la aerolínea. Es decir, que si usted no puede viajar y quiere reclamar su boleto, si la tarifa adquirida está dentro de lo que contemplan como reembolsable, entonces usted puede reclamar. Te recomendamos, dice el comunicado al final, siempre te recomendamos revisar los requisitos exigibles para tu viaje directamente con las autoridades competentes antes del inicio de tu viaje. Consulta un resumen de los principales requisitos de viaje que podrán explicarte. Esto es el comunicado en resumen. Bueno, eso es lo que dice Avianca. No vengan que no hay. Así, ¿verdad? No vengan aquí, que no hay. Eso es Avianca. Ayer hablé con una fuente de Spirit. Y Spirit me dicen, nosotros no estamos haciendo eso. Fue tan duro ver a la gente llorando el viernes, el sábado y el domingo pasados, que nosotros escribimos al CVP para preguntarles qué podíamos hacer. Y ellos dijeron, miren, usted nos llama o nos escribe por correo, nos pone el nombre, nos dice el nombre de la persona, nosotros aquí chequeamos quién es el patrocinador, ustedes nos dicen, si ustedes tienen el nombre, nos dan el nombre del patrocinador, revisamos. Si no tiene nada, puede viajar perfectamente. Si no hay una investigación sobre su patrocinador o sobre el caso de su paro humanitario, puede viajar perfectamente. ¿Cuál es el problema? Me dice esta persona. Que esa consulta no es de llamar por teléfono e inmediatamente te dicen, puedes viajar. Tarda incluso esa consulta en tener una respuesta hasta dos horas y a veces más. Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice esta persona fuente de espíritu? Lo más indicado es que si alguien va a llegar a hacer la consulta para ver si puede viajar, es que llegue, si son tres horas de anticipación cuando vas a viajar normalmente, cuando se trata de un vuelo internacional, entonces que lleguen con cinco horas, con seis horas de anticipación para que le den tiempo al del counter, al que está en el estante esperando a cada uno de los viajeros, a que haga la consulta y que venga la respuesta. La respuesta puede ser a veces rápida también, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, una hora, una hora y quince, dos horas, hasta más, ¿por qué? ¿qué ha pasado? Hay gente que están revisándola y el vuelo se va, porque llegaron con el tiempo justo, con el tiempo que uno cree que puede volar siempre, tres horas, entonces bueno, pues llego con las completas y me van a dejar. No, en este caso, espíritu, ¿verdad? Hablo de la fuente con la que yo pude consultar directamente. Tienen que llegar temprano para poder hacer la consulta a cada Estados Unidos y obtener una respuesta. American Airlines no está dejando montarse a nadie tampoco. United sí, pero lo leí en el diario de la prensa. De lo que yo puedo dar fe, por lo que hablé directamente con la fuente ayer, es de espíritu, espíritu, usted llega a hacer la consulta, aquí reciben la consulta y le responden en un tiempo que está del cero minutos hasta las dos horas y un poquito más incluso a veces. Puede ser dentro de las dos horas que sea en quince minutos, en veinte, en cuarenta y cinco, en una hora y diez, pero ¿qué es lo recomendable entonces? Usted tiene su paro humanitario, tiene su Advance and Travel Authorization, el permiso de viaje anticipado, llega al estante, da su nombre, su caso de parol, ellos llaman acá a Estados Unidos y a esperar. Pero la recomendación nuevamente es que llegue con tiempo, con el suficiente tiempo. Es la información que hay, por lo tanto, conclusión, conclusión, son las líneas aéreas las que están determinando si usted aborda o no. Porque si, por ejemplo, American, que no sé si lo está haciendo así como Spirit, pero hasta donde sé, no están haciendo ninguna consulta. Avianca dice, no, vengan aquí que no hay. No se toman la molestia, por decirlo de esta manera, de consultar y decirle al pasajero, mire, dice, allá dicen que no puede porque su caso, el caso de su patrocinador, está investigado por el tema del fraude. Entonces, es lo que sé hasta ahora, es a discreción de las líneas aéreas que se está manejando esto, unas sí, unas no, y habría que esperar entonces hasta que se regularice el tema, una vez que se determine o se concluya la investigación que están haciendo. Sin embargo, en el caso de Spirit, de nuevo, llega usted, hacen la consulta acá a Estados Unidos, y eso se puede tomar mucho tiempo. ¿Cuál es la recomendación? Que llegue más temprano, que llegue con dos horas. Si eran tres horas antes, llegue con cinco horas para que le dé el tiempo a la agencia de hacer la consulta y obtener una respuesta, y usted puede viajar. Es, hasta ahora, lo que hemos podido averiguar y confirmar con fuentes de las líneas aéreas que trabajan para Nicaragua, llevando y trayendo pasajeros desde y hacia los Estados Unidos. Denle me gusta al programa, y con sus me gusta siempre, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo, 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 y por eso invitamos a que siempre se sume a la dinámica. ¿Cuántos me gusta llevamos a esta hora, Nadeikl, arrancando? Dice, Nadeikl, que tenemos. 255, vamos arrancando, vamos subiendo, vamos subiendo. Tenemos que tener arriba de 700, arriba de 800. Hoy, al final, hagámosle, hagámosle, como dicen. Hagámosle entre todos para que alcancemos la meta más rápido. Ayer, era una información que había publicado Confidencial, con muy buena fuente, según hemos, ahora, para que vean cómo, eso que dicen, estos solo son tapazos, y sobre todo, unos que dicen que son opositores que viven descalificando los medios de comunicación independientes. Dicen esos que son opositores. Que los medios de comunicación independientes nos ponemos de acuerdo, que nos hablamos, que nos... A mí nadie me llama para decirme qué es lo que voy a decir. A mí nadie me llama para decirme qué es lo que voy a publicar. Tengo libertad de expresión, tengo política editorial libre también. Yo mido lo que digo, y también mido lo que me callo. A mí nadie me dice que sí y que no. Los que han intentado hacerlo en algún momento, se han encontrado con que yo no tengo esa política de sí. Voy a ser complaciente, solamente porque yo no trato de ser siempre el mismo. Entonces, ayer Confidencial indicó que el jefe de escolta de Daniel Ortega, que subió como espuma de subcomisionado, acomisionado, después acomisionado mayor y después acomisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, había sido desfenestrado. Este limpia bigotes, limpia baba de Ortega, cuida espaldas del tirano, se habló ayer de que había sido desfenestrado. Hoy, en la madrugada, en la madrugada, fue esto, que se dio a conocer el comunicado de la Guardia Sandinista, en donde se le señala, bueno, primero se confirma que ha sido dado de baja deshonrosa, es decir, ha sido ocurrido de la Guardia Sandinista. Lo anuncian su excompañero y también los propagandistas del régimen, indicando que nadie está por encima de la ley. ¿Qué dice el comunicado? Aquí lo vamos a poner en pantalla, ahora, en donde se indica que Alberto Acuña Avilés desobedeció flagrantemente órdenes superiores, léase, órdenes de Rosario Murillo, conocida también como la señora de los dientes podridos, poniendo en riesgo, dice el comunicado, la seguridad ciudadana en consecuencia y de conformidad con el reglamento, de la ley 872 de la Guardia, se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación. Vamos aquí, doña Deque, volvamos por acá, por favor, acá estudio. La desobediencia no es hacia Ortega, es hacia Murillo con quien la información que se maneja es que tuvo un choque el 24, un choque fuerte, fuerte, el 24 de julio. Es decir, de pronto, este Acuña decidió ser una persona normal, decir, no voy a hacer eso, no voy a obedecer esto porque no quiero, no es lo correcto, y entonces Murillo se encargó de señalar en ese momento que se estaba revelando y que estaba fuera entonces del cuerpo de seguridad. Después de 25 años de acompañar a Ortega, desde los 90 andaba este Marcos Alberto Acuña Avilés en el cuerpo de seguridad de Ortega, pero en 2007 fue que se convirtió en alguien más cercano y después fue subiendo hasta convertirse en el jefe de escoltas del tirano. Lo otro, qué terrible es enfrentar un poco de lo mismo que has recetado a los que son adversos al que cuidaba, ¿no? Porque ahora va a ser juzgado por la misma, los mismos juzgados del tirano que controla el tirano que tanto cuidó en donde él sabe que no hay justicia, él lo sabe, y no hay justicia. Esa justicia es la que lo va a alcanzar a él y va a determinar cuál es su destino. ¿Cuál es la otra información que hay? Que está en el hospital desde el 24 de julio. Momentito, por favor, un momentito, freno de mano, freno de pie, freno de mano, saquela, haga diseño que se va a detener, por favor, y bruscamente, paren ahí. ¿Qué es lo que dice la información extraoficial que se fue al hospital el 24 de julio para que lo atendieran, al hospital de la policía, de la guardia sandinista? Para que lo atendieran porque la presión se le había subido de manera alarmante. Yo padezco de la presión. y de pronto, cuando me arrecho mucho aquí, doña Dicle, me está haciendo señas para que me vaya a dar algo. Entonces, cuando alguien le da un ataque de presión arterial elevada, si es cierto, pierde un poco, se puede hasta perder el conocimiento, convulsionar, dolor de cabeza, dolor de vaca detrás del cuello, la vista, la vista turbia, horrible, horrible. Pero eso se controla en asunto de horas o días, si se quiere. Dice la información de Confidencial que está en el hospital incomunicado y recuperándose de la presión. Hoy me decía uno de mis patrones en los grupos que tenemos ahí, disculpame Luis, pero eso no es de presión. Eso es que lo cachiporrearon por órdenes de Murillo cuando ella mira que se revela y que está en contra de lo que ella está diciendo y se le está parando fuerte porque tenían ya semanas de estar en ese roce, parece. Parece que ella ordenó a los otros que lo capturaran, que lo controlaran y que lo golpearan para que aprendiera la lección. Entonces, seguramente se fue bien cachiporreado al hospital de la guardia y desde entonces permanece ahí. Es la información que hay. Hay otro elemento que no se puede perder de vista en este tema en particular. Este, Marcos Alberto Acuña Viles, es esposo de Mayra Salinas. ¿Quién es Mayra Salinas? ¿Le suena, verdad? Mayra Salinas es una de las que forma parte de los payasos del circo electoral de la dictadura. Es de las que perpetra fraudes. Esta señora es la esposa de la hora comisionado general desfenestrado con baja de sonrosa que va a ser juzgado por la dictadura por órdenes de Rosario Murillo. Cuando pasan estas cosas porque en la dictadura es normal entre comillas todo el nepotismo que hay que la familia de una familia tienen todos los trabajadores los hijos los nietos los sobrinos todo. Entonces pero cuando pasan estas cosas todos se van va a seguir Mayra Salinas trabajando en el circo electoral de la dictadura. Yo no lo creo. Yo no lo creo. En resumen como lo dije en la mañana en el TikTok y ahora se lo digo aquí soldado raso soldado intermedio soldado que tiene algún tipo de responsabilidad con un grado mayor si esto le hace Murillo al que cuidaba hasta el 24 de julio al tirano Daniel Ortega al que le pasaba el papel higiénico al baño el que le peinaba el bigote el que le limpiaba la baba el que le ponía la pastilla en la lengua si se descompensaba y que apartaba a todo el mundo el que probaba la comida antes que Ortega para ver si tenía algo si eso le hizo Murillo a vos soldado te estoy hablando si a vos y a tu familia también y a los sapos sandinistas a los perros a los chanchos a los gatos a los caballos a los jirafas a los hipopótamos sandinistas a todos los animales sandinistas que se autodinominan animales porque dicen yo soy el perro sandinista yo soy el chancho sandinista el gato sandinista el caballo sandinista pero en términos generales a los animales sandinistas pero a ustedes particularmente soldados miembros de la guardia sandinista a ustedes soldados del ejército sandinista si esto le hace Rosario Murillo al jefe de seguridad al jefe de los escoltas del matón Ortega que no puede hacer con ustedes por ejemplo vos que formas parte de ese cuerpo de seguridad y que te la das de fiera y de tuani como decimos los nicaragüenses porque andas armado y andas cerca del hombre y el hombre te saluda cada vez en cuando cuando pasa te saluda te toca el hombro y vos dices me saluda el presidente vos sos nada si a este le hicieron vos sos nada sos una molécula sos insignificante tan insignificante que deberías de reflexionar sobre lo que está ocurriendo y hacia donde van las cosas en la medida que avanzan reflexionen mi llamado es a la reflexión reflexionen no hay como decía el padre Marcos Soma Riva no hay aquello de que el charco te garantiza a vos el ser sapo te garantiza el charco ser sapo no te garantiza el charco porque asesínica hace exactamente esto que está en la caricatura eso exactamente agradecida por tu aporte a mi revolución chao nos vemos patada en el trasero sigamos adelante no ha pasado nada quien sigue quien intenta quien intenta pararse frente a mi decirme que me desafía en lo que yo quiero hacer entonces a vos que andas en el cuerpo ahí a vos que crees a vos que sos un secretarito político de barrio o de comarca o de zona entendé que vos no sos nada entendelo y no es por ofenderte pero quiero que lo entendas no es no es que quiera decirte quitarte eso que te gusta tanto decir soy el secretario político del frente sandinista no no es para que entendas que no sos nada soy el secretario político del frente sandinista en el sonal 3 no seas ridículo no seas idiota sos nada les repito el 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 ejemplo del aliendre murió los agarra como liendres a cualquiera clic hasta que suenan se la saca de aquí clic o el sovaco lo suena se acabó yo pregunto habrá alguien que defienda esto si ahí miré a uno de los propagandistas de la dictadura diciendo este que escribe eso que dice nadie puede estar por encima de la ley nadie está por encima de la ley este seguramente cuando miraba a Acuña en los actos y ahí comisionado Acuña como está usted saludarlo oye siempre firmes en la lucha ya sabe estos puchos no van a poder no pudieron ni podrán ya sabe verdad leales siempre traidores nunca eso les debe haber dicho ahora es el traidor el baja de sonrosa el desobediente a estos propagandistas lenguarrás a estos también clic punto hay que reflexionar estos actos arbitrarios de la dictadura en contra de la misma gente que le sirve a ellos esto debe ser de reflexión siempre platíquenme entre ustedes en sus casas denle vuelta a lo que está pasando porque no hay no hay espacio para nadie que pueda creerse intocable porque no hay intocables yo no estoy diciendo que se salgan a nadie estoy diciendo que reflexionen que hablen con su familia y que vayan preparando acciones para el futuro porque en el futuro va a tener que haber un paso adelante en contra de los que están humillándolos a ustedes mismos y ahí me quedo hoy día se ha confirmado entonces la desfenestración con baja de sonrosa y va a ser juzgado por la justicia del tirano al que tanto cuidó y al que tanto defendió y que saludó con tanto cariño y que hizo se puso como alfombra como felpudo para que le pasara encima seguro también este señor Marco Alberto Acuña ahí me quedo con ese tema antes de seguir recordarles que la familia multiservices la familia multiservices está esperando que usted se acerque a sus oficinas para abrir su empresa en asunto de 24 horas tiene experiencia las personas que conocen de esto están ahí y usted puede agilizar su negocio llamando o llegando a las oficinas de Okichobi o a las oficinas de North Miami de la familia multiservices el tema de su parol humanitario es importantísimo ellos tienen información detallada no importa que usted no haya hecho el parol con ellos porque bien pueden hacer la consulta y ellos pueden ayudarle a saber cómo está la situación e incluso a destrabarlo si es que no ha avanzado la familia multiservices es definitivamente su mejor opción porque la familia multiservices porque la familia multiservices todo todo es posible hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz recuerden que este programa está al aire y usted tiene esta información estos comentarios y estas entrevistas gracias al apoyo que ustedes nos dan a los que son Patreon muchísimas gracias usted puede sumarse porque la lucha es de todos los que queremos un cambio en Nicaragua la lucha es de los periodistas de los defensores de derechos humanos de los movimientos cívicos de los movimientos sociales y suyo como ciudadano en particular desde 3 dólares mensuales usted puede ser patrocinador son 5 los que tenemos de meta para cada mes hasta ahora no ha aparecido ninguno parece que se se fueron todos en el cumpleaños doña de Ikel se adelantaron todos pero les pedimos que nos ayuden a crecer en la familia de los Patreon por otro lado se ha conocido que uno de los mimados de la dictadura Bosco Castillo Cruz un antiguo pandillero dirigente de la juventud sandinista renunció dicen a el cargo que hacía o el papel que hacía de ministro agropecuario en la dictadura según se publicó en la gaceta diario oficial el decreto también informa de la renuncia de la que era o la que jugaba el papel de viceministra Ibaña del Carmen León Rivas no hay fotografía de ella mediante el acuerdo publicado este miércoles en la gaceta se aceptó la renuncia de él y de la viceministra de la dictadura este tipo era de los que más ganaba estamos hablando de que la información que mire en Nicaragua investiga a quien le creo porque sé que tiene 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 los pelos de la mula en la mano y además tiene una información valiosísima que nunca ha desechado y me la ha mostrado es la base de datos de los trabajadores del estado en la seguridad social ahí tiene el salario de cada quien saben cuánto estaba ganando este achichincle 31 mil dólares al mes así lo dice el seguro social no es invento mío no es invento de Nicaragua investiga es documento oficial 31 mil dólares iba a renunciar a eso porque sí no qué fue lo que pasó este que fue de nuevo dirigente de UNEM pandillero de la juventud sandinista un brazo opresor verdad de las universidades ocupó varios cargos pero ocurre en medio del anuncio de la dictadura de la reestructuración de la barrida que viene en el estado qué es lo que manejamos está siendo investigado porque en el ministerio agropecuario forestal el INTA y otras instituciones públicas ligadas al tema o al sector agropecuario se lanzó un plan denominado vamos adelante ese plan vamos adelante fue lanzado en el año 2022 lo lanzó el también defenestrado ministro de la de Hacienda de la dictadura Iván Acosta y en el 2022 indicaron 31 mil dólares dólares 31 mil cordobás es cualquier cosa para esto dólares y es un documento oficial del seguro social eso seguramente es un salario que se repartían entre los que son sus más cercanos y lógicamente los chihuines verdad no es todo para él olvídense son de esos funcionarios que casi uno no les presta atención y es por eso que juegan a hacerse los dundos y agarran plata que da miedo ok entonces ese plan vamos adelante fue lanzado en el 2022 con un presupuesto de cuánto para una primera etapa de 80 millones de dólares ese plan de qué se trata oiga bien aprobar créditos de mil de dos mil y hasta cinco mil dólares para emprendedores en los barrios y comarcas que estuviesen registrados en el en el ministerio agropecuario para impulsar eh emprendimientos propios en eh a los beneficiarios que fue lo que ocurrió de acuerdo a la información que se está manejando que hay los préstamos doña Aníquel a familiares los préstamos a amigos los préstamos a conocidos de los directores y ahora hay un gran hueco presupuestario y se esperate un momento y ahí y el dinero aquí que se hizo nadie sabe responder porque esos préstamos no se pagaron nunca es lo peor verdad eh que puede pasarle a una dictadura que es la droga que le están robando por dentro lo peor que ocurrió también a este Bosco Castillo y compañía es que él le mandaba un informe a Murillo con fotografías de supuestamente los beneficiarios y eran falsas ponían a posar gente para que dijera que si había obtenido el préstamo y que estaba bien el buen gobierno y el comandante y la compañera y ella lo decía en sus letanías del mediodía decía el ministerio europeuario nos dice que han prestado tanto ahí está en la fotografía que linda la gente que está obteniendo el préstamo corrupción de lado a lado ahí está no estoy diciendo que la dictadura está persiguiendo a los corruptos está persiguiendo a los que les roban a ellos mismos que es distinto diferente pues claro lógicamente teniendo como referencia a sus jefes que son los más ladrones los más delincuentes que hay y ha habido en Nicaragua en historia es lo que pasa es lo que pasa amigos y amigas si señor por eso se fue Bocco Castillo Cruz por eso renunció no es porque esos 31 mil dólares no le estaban entrando bien y estaba contento con ellos es porque al final lo descubren en la maturranga como se dice y le han pasado la cuenta así es así es a Bocco Castillo Cruz aquí está aquí está yo no sé por 31 mil dólares yo no andaría metido en en ningún robo suficiente pero como la avaricia es enorme y como creen que los que roban arriba no son los únicos que deben de robar y que deben también robarse su poquito cuando lo descubren vienen estos ramalazos y los ayayay esa es la información que hay en relación a Bosco Castillo Cruz vamos a esperar vamos a esperar con detalle los otros casos que se están dando pero esto se da en medio de toda la la reestructuración que no es otra cosa más que una barrida estatal que viene y esta parte esto ahora están levantando sábana y miren la pudrición por todos lados eso es como cuando comenzas a limpiar la casa y quieres hacerlo de verdad no por encima que donde la gente mira no 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 move el sofá move la cama y vas a ver como está todo eso por debajo hermano ahí lo vas a ver como está por debajo recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau le ayudan a resolver cualquier problema legal migratorio que usted tenga 305-221-6433 305-221-6433 es el teléfono que usted debe marcar o escriba a oviedoimmigration arroba gmail.com la dirección 8370 West Flagler Street en la suite número 108 refugio asilo reunificación familiar permiso de trabajo trámite para residencia trámite para ciudadanía que lo representen ante una autoridad migratoria ante un juez estatal un juez federal a la Corte Suprema de Justicia todo esto es camino recorrido por el doctor por el doctor Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau márquele para que esté representado por lo mejor si el doctor Oviedo Reyes y su equipo no le ayudan a resolver su problema legal migratorio nadie más podrá hacerlo porque son definitivamente los mejores hay una información que tiene diversas aristas que ha estado dando que hacer durante el día porque se acuerdan que los sacerdotes varios sacerdotes fueron secuestrados durante finales de la semana pasada y el fin de semana yo le decía a una colega que me indicó mira no todos están presos me decía porque algunos fueron llevados de su localidad de Matagalpa al seminario en Managua yo le dije a esa persona a la que quiero mucho y acaso no sabes que el seminario se ha convertido en una especie de chipote para los sacerdotes también porque ahí hay sapos sacerdotes sapos que se encargan de estarlos vigilando e informando de lo que hacen cuando los tienen bajo control bueno entonces hoy conocimos que la guardia sandinista llegó al seminario y se llevó en cinco camionetas y una buseta a todos los sacerdotes que tenían seminario por cárcel yo les di una lista verdad el pasado el pasado 26 de julio el padre Fruto Valle que es el administrador de si aquí está en pantalla ustedes los están viendo verdad los sacerdotes que fueron secuestrados estamos hablando de el padre Ulises René Vega el padre Edgar Sacasa Sierra el padre Jairo Pravia Víctor Godoy Marlon Velásquez Antonio López Fray Silvio Romero el diácono Erwin Aguirre Fray Edilio Javier Cruz y Francisco III los que fueron trasladados al seminario hoy fueron sacados de esa localidad en tres en cinco camionetas y una buseta se habla y esto todavía es está por confirmarse se habla que han sido desterrados al menos ocho sacerdotes no hay información puntual sobre quienes son o sea primero no hay una confirmación exacta de esta información hasta ahora he llamado a un par de fuentes y ninguna de ellas me sabe decir de ese presunto destierro pero que serían ocho si acaso de los que sacaron hoy del seminario por tanto estaremos pendientes de lo que ocurre porque la dictadura pudo haber dado el paso adelante en esa dirección y le preguntaron del diario de la prensa que sabía el diario de la prensa le preguntó al cardenal Brenes que que sabía de esto y respondió literalmente leo lo que dice el diario de la prensa fíjate que yo no sé no tengo esa información porque andaba en otra reunión andaba fuera de la casa y cortó la llamada es lo que dice el diario de la prensa que pudo tener obtener de monseñor leopoldo Brenes cardenal nicaragüense que dice que no sabe nada ni los secuestros ni los traslados ni el presunto destierro de los sacerdotes increíble increíble la cruzada infernal esto del presunto destierro se podría confirmar en las próximas horas o desmentir vamos a verlo vamos a verlo no es extraño ya pasó con monseñor álvar ya pasó con monseñor eh 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 mora eh ya pasó con una gran cantidad de sacerdotes no habría nada extraño que pase esto aunque no no es normal lo que quiero decir es que no sería la primera vez que la dictadura da un paso en esa dirección por tanto eh lo único que hay que estar es pendiente ¿no? de tal de tal asunto quiero recomendarles a propósito de destierros que lean este artículo que está en expediente público este artículo ¿cuál es la ruta para sacar al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua? este es un artículo que se basa en una ponencia que hicieron los excarcelados políticos y desterrados Víctor Hugo Tinoco y José Antonio Peraza en una en un foro denominado Reflexiones sobre la situación política de Nicaragua y la democracia del futuro este foro fue organizado por expediente público la Fundación Sin Límite y Casa Centroamérica ahí tanto Víctor Hugo Tinoco como José Antonio Peraza plantean sus puntos sus visiones sobre si debe haber una negociación si no debe haber una negociación si debe haber diálogo si se debe creer en la dictadura que se debe negociar desde la oposición primero desde dentro cuál es el tema en relación a Venezuela y qué se puede aprender de la situación de Venezuela usted puede leerlo en expediente público bajo el título cuál es la ruta para sacar al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua muy buen artículo usted véalo empápese y manténgalo cerca porque los planteamientos que hay ahí son más que interesantes en expediente público expediente público www.ncdc.com expedientepublico.org www.expedientepublico.org bien vamos a Venezuela que sigue dando de qué hablar ayer fuimos testigos a través de las redes sociales de un secuestro al estilo de lo que pasa en Nicaragua pero es terrorífico lo que pasa porque María Oropesa miembro de 20 Venezuela allá en la portuguesa fue secuestrada por una manada de guardias y gamberros que llegaron así a su casa por la noche un secuestro de un secuestero Bueno, están ingresando a mi hogar, la pido ayuda, la pido auxilio, yo solo soy una ciudadana más, que quiero un país distinto y que a mí solo me acompaña a Dios y la Virgen. ¡Muévala, muévala! Terrible, ¿no? María Oropesa es miembro de 20 Venezuela. Fuimos testigos en vivo de cómo rompen la reja de entrada y entran las hienas. Sedientas de atrapar a lo que consideran una presa y celebrar tal cosa. ¿Qué provocó esto? Uno dice, pero ¿por qué? Bueno, lógicamente que el ambiente está convulsionado en Venezuela por lo que ha ocurrido. Pero solamente unas horas, dos horas antes de esto, María Oropesa explicaba en su cuenta de X en sus redes sociales la operación Tuntún. ¿Qué es la operación Tuntún? Llegan las hienas, los colectivos, la guardia bolivariana, los fascinerosos. Tuntún, 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 no te encuentran, bota la puerta, entran, se llevan todo lo que haya a quien encuentran. Esa es la operación Tuntún. Así lo explicaba ella dos horas antes de que la llegaran a secuestrar. Esa fulana operación Tuntún carece de cualquier argumento jurídico. Es decir, que lo que realmente estamos enfrentando es la cacería de brujas por parte de un régimen que perdió las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio contra toda la ciudadanía que se expresó a través del sufragio el 28 de julio. Ya esta cacería de brujas no va solamente contra los líderes políticos, sino incluso con aquellos ciudadanos que simplemente asistieron ese día a votar, fueron testigos de mesa o asistieron a alguna manifestación pacífica exigiendo que se respetaran los resultados. Sabemos perfectamente que en Venezuela no existe Estado de Derecho. Sabemos perfectamente que lo que ellos están haciendo es de secuestrar, de desaparecer forzosamente a los ciudadanos, incluso de golpear hasta la muerte, y todo esto sin ni siquiera una notificación por parte de algún organismo público, nos demuestra que evidentemente enfrentamos la tiranía más cruel que se ha vivido en la historia de América de los últimos 40 años. Es un guión exactamente de lo que ha pasado en Nicaragua, lo conocemos perfectamente. Agregaba María Oropesa, secuestrada por los matones de la dictadura venezolana, que actúa así esta tiranía de Maduro y compañía, porque nunca habían acorralado al sistema como lo hicieron en las elecciones, demostrando el triunfo de Mundo González, y que por eso actúan como fiera herida. Los 25 años que llevamos enfrentando este sistema, hemos visto la represión de manera sistemática, pero sabemos también que nunca, nunca habíamos acorralado el sistema a tal punto de que por eso vemos cómo ellos actúan. Actúan como una fiera herida, actúan como una fiera que está acorralada, y lo hacen porque hoy es evidente ante el mundo que los venezolanos ganamos las elecciones el pasado 28 de julio y que elegimos un nuevo presidente que se llama Edmundo González Urrutia por una inmensa mayoría. Eso es algo que ellos no han podido cambiar. Actúan de esa manera porque no han podido sostener el fraude monumental que han hecho. Actúan de esa manera porque al día de hoy, por primera vez en la historia, los líderes que en su momento los apoyaron, también los están presionando para que muestren las actas y para que demuestren la veracidad de su supuesta victoria. No lo pueden hacer dos horas antes de que llegaran a secuestrarla. Hoy está desaparecida porque la dictadura lo llevan a la evicoide, como le llaman a esa, que es como la especie del chipote, o a como dicen Tocorón y Tocullito, esas cárceles inmundas de la dictadura. ¿Quién es la guardia que llegó a traerla? Aquí está, veanle la carita. Daisy Zambrano, es birra de Nicolás Maduro que secuestró a María Oropesa en la portuguesa. En el porte, de matona, de criminal. ¿Qué dijo María Corina Machado sobre esto? Escribió este mensaje en su cuenta de X. Ella es María Oropesa, una joven extraordinaria, valiente, inteligente y generosa de portuguesa. Es la coordinadora de Comando Venezuela en la portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado. El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. La secuestraron. Le pido a todos dentro y fuera de Venezuela que exijamos su libertad inmediata. Es lo que escribió la lideresa opositora María Corina Machado. El expresidente de Colombia, Iván Duque, plantea acá cómo es la estrategia de la dictadura de Maduro. Quieren que se anule la elección para darle tiempo al matón de Maduro, darle oxígeno seis meses más para organizar otra vez el proceso, que no participe María Corina, que no participe Mundo González. Y esto, dice él, no se debe permitir. La Comunidad Internacional no se debe permitir y se debe apoyar al pueblo venezolano y también lo que expresó en las urnas. Veamos al expresidente de Colombia, Iván Duque. Esas actas son públicas, se conocen. Ahí no hay discusión. Y ahora lo que quieren armar es que el Tribunal Supremo de Justicia trate de anular la elección y darle cabida a que Nicolás Maduro convoque nuevas elecciones con el auspicio de los gobiernos de Brasil, Colombia y México. ¿Para qué? Para darle tiempo y oxígeno al dictador, ganarse cuatro o cinco meses, intimidar, perseguir, cercenar derechos y ahí sí seguir en el poder. Eso no lo podemos permitir. La Comunidad Internacional tiene que ser, en este caso, valerosa y estar al lado del pueblo venezolano para defender su dignidad, su libertad y la expresión de las urnas. Y es que en las últimas horas, por ejemplo, Brasil, México y Colombia, junto a Estados Unidos, o tratan ellos tres de meter a Estados Unidos en las trampas que quieren hacer. Estados Unidos está en disposición, perdón, de buscar una salida a la crisis, pero que sea de transición hacia la democracia. Punto. Eso significa que María Corina, que el mundo y que la oposición alcancen el poder porque eso es lo que quiere la gente. Pero en las últimas horas también ha habido, Doña Díquel, presencia de los socios extracontinentales que tiene Maduro. Hay un buque ruso que llegó a Venezuela en este contexto. Un buque ruso a Venezuela. Y desde China se han enviado a tecnológicos para que ayuden a fabricar las actas. Han estado durante todas estas dos semanas casi ya fabricando actas para tratar de presentarlas como las que tiene la dictadura. Entonces ya China y Rusia metidos de cabeza ahí. Iván Duque explica cómo debería de presionar a Maduro, cómo se debería de presionar a Maduro para que vea que la cosa va en serio. Escuchemos cuáles son sus tratamientos. A uno de los sátrapas más peligrosos de todo el mundo. Por eso, yo creo que hay que buscar que en los próximos días, gracias a la gestión de muchísimas personas, se logren, en primer lugar, que se duplique, triplique o cuadruplique, si es del caso, lo que hoy es la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos. Que la Corte Penal Internacional acelere los procesos y la judicialización de Nicolás Maduro con toda la evidencia de la sistematicidad de los crímenes que ha cometido contra su pueblo y que son violaciones al Estatuto de Roma. Tercero, que se siga ampliando el reconocimiento del Mundo González en todo el mundo como presidente electo de Venezuela. Y cuarto, que cualquier negociación se cierne sobre la base de la salida de Nicolás Maduro, no sobre su permanencia. Planchamientos claros, directos, de cómo presionar a Maduro. Con todos estoy de acuerdo, con todos. Hoy comenzó el show del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de la sala electoral, haciendo llegar a los que fueron candidatos a la presidencia para indicarles que hay un autocontencioso presentado por la dictadura en contra de lo que llaman su victoria. ¿Cómo será eso? Porque eso fue lo que pasó. Maduro llegó a presentar un contencioso a la sala electoral sobre un acto que significó su autoproclamación como ganador. No entiendo, ¿contra qué está recurriendo Maduro? Absurdo. Pero bueno, llegaron todos y siguiendo un guión, esto podría ser emocionante, dicen, ah, te están pidiéndole las actas también los colaboracionistas. Este es un guión y esta es una actuación ya hablada, ¿no? Un compadre hablados. Salen de la reunión con la imparcial, con la cristalina, con la pura, con la diáfana, presidenta del Tribunal Supremo Electoral y dicen que hay que presentar las actas porque ellos nunca las han visto. Veamos lo que digo. Uno de ellos, uno de los tantos colaboracionistas. Aprovechamos esta audiencia o esta citación para exigir el nombre de todo el pueblo de Venezuela al Consejo Nacional Electoral exigirle, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, la publicación de las actas definitivas del proceso electoral del 28 de julio. Cada uno de ellos son colaboracionistas. ¿Por qué no lo hicieron 48 horas después de que Maduro se autoproclama a través de Elvis Amoroso como el que ganó supuestamente las elecciones? Lo hacen casi dos semanas después y es ¿por qué? Porque ya las actas, los chinos las tienen casi listas. Van a aparecer las actas y van a hacer el parapeto. Si ese parapeto no funciona, va a servir por lo menos a Lula, a Petro, a López Obrador y a otros en el mundo que apoyan como el expresidente Zapatero de España, que es un lobista prácticamente de la dictadura de Maduro, les va a servir para decir, mira, ahí están las actas, esas son las oficiales. Eso dice que ganó Maduro. Ahí están las otras actas que tiene la oposición. Aquí lo que queda es repetir las elecciones para que... Ese es un plan montado, montado y lo decía el expresidente de Colombia, Duque. Así quieren. La otra opción es que el mundo González que no llegó a esa cita de hoy del tribunal porque dice que no tiene por qué llegar porque ya el tribunal no es la entidad que debe decidir quién gana y quién pierde en una elección. Es el Consejo Nacional Electoral de la dictadura y que llegar a una convocatoria de ellos del tribunal es hacer el juego, es avalarlo. Entonces, desde el tribunal le mandaron a decir que está en desacato y cuidado, lo echan preso. Entonces, el plan sería, si no resulta lo de las actas, meter preso a Edmundo González o hacer lo que se vaya de Venezuela, meter presa a María Corina porque ya el fiscal, el tenebroso fiscal Taref Saab ya anunció la investigación y sin ellos al frente tratar de golpear a la mesa de unidad democrática, obligarla a que acepte que se tienen que repetir las elecciones y Maduro salirse con la suya. Esos son los escenarios que están planteados. ¿Por qué se tardan tanto hoy casi dos semanas sin presentar las actas? Uno dice, y ahí no decían que Venezuela tiene el mejor sistema electoral, el más transparente, el más limpio, el más diáfano, el incuestionable y aquí lo decía esta que debe estar ardiendo en el infierno la activiza ahí. Lucena, la que era la presidenta del poder electoral y que gracias a Dios ya pasó a mejor vida, entre comillas. Aquí en esta parte que le voy a poner de una intervención cuando estaba viva, aquí dice que voto por voto la misma noche y que no hay nada que cuestionar. ¿Por qué ahora Moroso no puede hacer lo mismo? Porque los agarraron en la maturanga. Punto. Aquí en Venezuela contamos voto a voto. Todos los votos, no una semana después ni un mes después, como ocurre en muchos de los países de estas personas que están llegando al país. nosotros lo hacemos el mismo día se cuentan voto a voto y justamente una de las mejores, una, hay muchas, pero una de las mejores partes de nuestro sistema electoral es que justamente por ser automatizado no contiene error humano. Nuestro escrutinio es automatizado y se cuenta voto a voto. y al final se hace una auditoría para las personas que no lo saben. Las venezolanas y los venezolanos sabemos lo que es una auditoría. Nosotros sabemos lo que significa la verificación ciudadana y las venezolanas y los venezolanos sabemos que lo que se verifica es un comprobante de voto porque el voto está a buen resguardo en la máquina de votación. Y entonces, hermano, ¿cómo será eso? Tibisay Lucena dice que todo está listo para presentar el resultado la misma noche en la madrugada voto a voto ajá, papito lindo y entonces ¿cómo es la cosa? ¿cómo es la cosa? Los agarraron con las manos en la masa por eso no pueden y están haciendo todo el tiempo le están dando tiempo para publicar o para mejor dicho para dar a hacer la misma acta están unos técnicos chinos quemando todo lo que pueden para alcanzar el objetivo que se parezca y que sea exacta a la misma acta que se utilizó pero dándole el resultado a Maduro. Esto que decía Tibisay Lucena esta que debe estar ardiendo en el infierno indica cuál es la verdad del sistema electoral en Venezuela aún cuando ellos la han utilizado en el pasado también para robar pero vean cómo son las contradicciones y Gabriel Boric está clarísimo de esto el presidente de Chile hoy dijo que no tiene dudas de que el régimen de Maduro ha intentado realizar un fraude que viola derechos humanos y que hace persecuciones penales eso es inadmisible veamos lo que dijo Gabriel Boric yo personalmente y esta es la postura del gobierno de Chile no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude si no hubiesen mostrado las famosas actas ¿por qué no lo han hecho? si hubiesen ganado claramente hubiesen mostrado las actas además están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición porque acá hay principios que se deben defender a todo evento independiente de las diferencias y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile agregó Boris que la comunidad internacional no puede cometer los mismos errores que se cometieron con Juan Guaidó y además de eso afirma de manera categórica no reconocemos el triunfo autoproclamado de Maduro y que no creen en ninguna de las entidades públicas de Venezuela por tanto ni en el Tribunal Supremo de Justicia ni en el CNE y que si acaso se hiciera una revisión tendría que ser con gente calificada internacional veamos además creo que en esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas no podemos como comunidad internacional cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó y esto lo entiende la mayoría de los países pero quiero ser claro Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro no confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen solamente una cosa para agregar y resaltar estas declaraciones de Boric se dan después de que se reunió con Lula Lula tratando de convencerlo de que se sumara a ellos a México a Colombia y a Brasil para irse por el lado que ellos están buscando Boric dice no yo no reconozco ese no reconozco nada y ahí quedamos voy a hacer la pausa comercial amigos vamos a hacerlo después no se preocupe vamos a hacer la pausa comercial antes la familia de los patron necesita que usted se sume a ellos www.patreon.com pleca café con voz súmese a la familia de los patron patrocina este programa desde 3 dólares mensuales usted puede hacer piense eso un café que se toma acá en Estados Unidos a lo mejor deje de tomarse uno de esos cafés al mes ahí en Starbucks para decirlo un cappuccino verdad en el cappuccino que le gusta de Starbucks ese regálenos un cappuccino entonces de 3 dólares mensuales y patrocine directamente este programa para que sigamos haciendo la lucha por la libertad de prensa la libertad de expresión y todas las libertades en Nicaragua y quiero invitarlos para que el próximo viernes esta invitación es de parte de la familia de parte de la familia Castillo los amigos de la familia Multiservices la vela de doña Nubia Argentina Castillo quien falleció de manera repentina el pasado 5 de agosto se va a estar realizando el viernes 9 de agosto a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche en Graceland Funeral and Home Graceland Funeral Home and Crematory 3434 West Flagler Street acá en Miami el código postal es 33135 de nuevo la vela es a partir de las 4 de la tarde el 9 de agosto en Graceland Funeral Home and Crematory 3434 West Flagler Street 33135 la misa el sábado antes de su entierro será misa sábado 10 de agosto a las 8 y media de la noche en la iglesia San Rose of Lima que está ubicada en la 415 del nor es del nor east y la 105 street en Miami seguidamente el entierro a las 11 de la mañana en Old Lady of Mercy Cemetery esto es en la 11 en la 114 114 del nor west y la 25 calle allá en el Doral va a estar la familia Castillo Porfirio Álvaro Luis Arnoldo y todos los hermanos Castillo además del viudo de Doña Nubia Argentina agradecidos de su presencia les mandamos nuevamente nuestro abrazo nuestro cariño nuestras condolencias que Dios les dé fortaleza y resignación por la pérdida de Doña Nubia Argentina de manera repentina el pasado 5 de agosto cuántos me gusta llevamos 660 me gusta tenemos que con la entrevista con Roberto tenemos que llegar a los 1000 le metemos la doble a los me gusta yo creo que si hay que meterle la doble hay que seguirle dando me gusta y hay que seguirnos compartiendo gracias por esta gran audiencia que tenemos hoy miércoles más de 2200 cuentas conectadas en el YouTube 300 casi en Facebook en X tenemos cuántos ahora tenemos en X le pasó se le perdió el X 127 gracias por esta gran audiencia que tenemos hoy vamos a la pausa comercial y regresamos con Roberto Sancán la dictadura para la dictadura no hay intocables ni siquiera el jefe de escuelta de Ortega se salva está desfenestrado con baja de sonrosa y va a ser juzgado por el tirano o por la tirana a la que le cuidaba las espaldas hasta hace poco vamos a la pausa y ya volvemos ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz